El ex diplomático Mauricio Díaz afirma que se ha visto que han fallecido funcionarios y que por qué los que están quedando vivos no le exigen al gobierno aplique las medidas sanitarias recomendadas por la OMS y OPS. La pregunta que yo me hago es, bueno, ¿a qué está apostando este gobierno? ¿A que mueran o muramos la mayor cantidad de nicaragüenses para usar la pandemia como un medio para evadir la presión, las sanciones y los compromisos políticos internos e internacionales? ¿Es una estrategia de genocidio viroso o genocidio viral, como dicen ahora? ¿O un enorme acto de irresponsabilidad para quitarse varias presiones? Pues, entre otras, el tema del seguro social, las demandas de justicia, libertad para los prisioneros políticos, elecciones libres, democratización y todas las que nacieron con la rebelión de abril del 2018. Por desgracia, como dicen los abogados, a confesión de parte relevo de pruebas. Porque desde que nos anunciaron que impondrían el modelo sueco de la inmunidad de rebaño, el destino de los nicaragüenses parecía que estaba ya preestablecido por quienes detentan el poder en nuestro país. Y ellos, por su lado, se encuentran muy bien resguardados, evitando cualquier riesgo de contagiarse. Díaz agrega que están experimentando con los nicaragüenses ante esta pandemia. En este caso, como ratoncitos, como conejillos de indias, otra vez, por desgracia, como ya nos pasó en la década de los 80, que fuimos un laboratorio experimental de la superpotencia. Veo que lo más sensato que se ha presentado al día de hoy, un gobierno responsable ya habría apostado a una salida de esa naturaleza porque lo más valioso que tiene un Estado es su ciudadanía y un Estado debe apostar a la preservación de la vida de sus conciudadanos y no al exterminio. Actualmente, el presidente de Nicaragua ha dicho que la economía no se puede detener y en eso tiene razón, pero no significa seguir irresponsablemente mandando a miles de nicaragüenses, a miles de niños a las escuelas, provocando un contagio masivo para después lavarse las manos diciendo que no es responsabilidad de este gobierno. Noticias 12, Darlen Tellez.